La princesa se marcha Por tan creído y sentirme suprema Indestructible y monedora Mi abuelo y el titán y que soy yo en el mar Y su nieto no es de hierro ni una inmortal Porque nada puede con el amor Solo Dios Y el dinero Y la vanidad Y el poder El amor es todo Un 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 soberbio rendido Y sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Un palacio con todo menos la reina Y el portón abierto por si quiere volver Fue prepotente y me sentía super mal Indestructible y monedora Mi abuelo y el titán y que soy yo en el mar Y Romeo no es de hierro ni una inmortal Fue prepotente y monedora Y sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar Que el suelo ha batido Si Alevón ya no quiere regresar Me dio una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Quédate con todo Piña Me quiero morir Si Alevón ya no quiere regresar